¡Bienvenidos a Jansh al canal! ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! ¡Qué ganas tenía de volver con vosotros! Muchísimas, muchísimas ganas, se me escalofrío el pelo y todo, es espectacular Y hoy os traigo un personajazo, una transformación que ojalá introduzcan en Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Gente! Tenemos aquí nuestra transformación Best Form, que es la transformación de Gohan De la nueva película de Dragon Ball Super Hero, con el pelo de Gohan, con todo Y atención porque Best Form, ¡oh my goodness! Ya notó el poder de nuestro querido Gohan en forma bestia, en modo bestia Miradlo porque es espectacular Y bueno, ¿qué os parece si le damos un try? Le metemos caña a este pedazo de vídeo que quería subir Eso sí, todo el mundo ahora mismo tiene que darle al botón de like, activar la campanita Y suscribiros para no perderos nada ¿Qué os parece si personalizamos un poquito a este personaje? Y le metemos caña para ver cómo funciona nuestro Gohan en modo bestia Chicos, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan Bien, una de las cosas, gente, de esta transformación Una de las cosas más importantes es que el personaje, el pelo del personaje se mantiene ¿Vale? Vamos a darle habilidades Porque yo creo que hay que darle habilidades bastante, bastante buenas Rugido gigante, esto me lo voy a quedar Pero visualización divina Pues podríamos eliminarla, ¿no? Eliminarla por... No sé si tenemos el cañón de haz especial Cañón de haz especial Porque recordad que en esta película, en Dragon Ball Super, Super Hero Pues como que Granada Infernal también podría estar bien Como que... Digásemos que Goku Que Gohan Tiene un poquito habilidades de Piccolo, ¿no? Se centra más en Gohan y Piccolo Entonces Granada Ligera podría estar bien Granada Ligera podría estar bien Meditación, expresión maligna Vale, perfecto Así está bien ¿Qué os parece si probamos nuestro modo bestia? Con varios de los personajes que tenemos en Dragon Ball X 1 vs 2 actualmente Volveré a subir vídeos, mods Es importante que le deis ahora al botón de like Que activéis la campanita y le deis al botón de like Porque es espectacular lo que vamos a vivir aquí en el canal Tenemos nuestro modo bestia activado Y podríamos luchar... Bueno, os enseñaré los packs que hay aquí Porque es increíble Los packs que hay, los personajes Está el Xenoverse 2 bastante cambiado Tenéis que comprarlo en PC Tenéis... Pues bueno, pues abajo Tenéis en la descripción en Instant Gaming Donde podéis comprar el Xenoverse muy barato Y conseguir cosas realmente épicas Cómo instalar mods Y tener esta mejora de personajes Que es espectacular, ¿no? Bien Tenemos personajes que os voy a enseñar Como Super Picón Como Vegetta Limit Breaker Como Golden Metal Cooler Un montón de personajes En el Magic Android Tenemos a Kane Tenemos también a Galena ¿Vale? Esto lo podrían enseñar en Dragon Ball Xenoverse 3 Si sale en un futuro Tenemos a Vegito Super Saiyan God Tenemos también a Goku Limit Breaker ¿Vale? Pero en esta ocasión Yo creo que podríamos luchar Contra Gamma Contra Gamma estaría bien Y lo vamos a hacer en el archipiélago ¿Vale? Vamos a ver nuestro modo bestia Y vamos a ver Qué bien queda Ostras, esta canción mola ¿Eh? Pim, prim, 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 prim Tin, 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 tin Pim, prim, prim, prim Chicos No olvidéis que Voy a hacer directos De Dragon Ball Z Kakarot De hecho ya hicimos uno De la versión de PS5 Y necesito que le deis Todos al botón de like Vamos a mostrar el UI Me da igual que venga Me da igual que venga Madre mía Yo hace tiempo que no juego Hace tiempo que no juego Al Xenoverse He de decirlo He de decirlo gente Que hace mucho tiempo Que no juego al Xenoverse Y probablemente Gamma Me pueda hacer Bastante daño ¿Han nerfeado Granada Ligera? Me lo parece a mí ¿Han nerfeado Granada Ligera? Ah, vale No, no, no Vale, vale, vale Oh Gamma nos está haciendo Un poquito de daño Gamma nos está haciendo Un poquito de daño Gamma nos está haciendo Un poquito de daño Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a darle un poquito De caña Gamma Fuera Y ahora Best form Oh my goodness Somos el modo bestia Somos el modo bestia En Dragon Ball Xenoverse 2 Me encanta, eh Y le hacemos Granada Cañón de Hace Especial Que queda súper bien Y lo hemos derrotado Lo hemos derrotado Con nuestro Gohan Modo bestia Como estáis viendo aquí Es espectacular Es espectacular gente Lo que estamos viviendo Vamos a hacer otro combate Vale Volver a selección de personajes Vamos a hacer otro combate Yo he personalizado Mi personaje Con el modo bestia Pero esa transformación Es increíble ¿A quién nos podríamos Enfrentar ahora mismo? Vamos a verlo, vale Podríamos enfrentarnos A Jiren Jiren En el torneo de poder Podría estar bien A Jiren en el torneo de poder Como lo veis gente Yo creo que Jiren En el torneo de poder Puede ser bastante épico, eh 100% de poder X Mark Jiren 100% 100% eh 100% full power Y bueno Vamos a ver Qué tal Ahí está nuestro personaje Se está riendo Pero bueno, no pasa nada Vale Fuera Voy a intentar hacer el combate Lo más épico posible Porque me voy a poner yo también En modo bestia Fuera Me voy a poner yo también En modo bestia Madre mía Esa habilidad Esa habilidad quedaría muy bien, eh Para Para nuestro querido Para nuestro querido Gohan Beast Me he cabreado Y modo bestia Modo bestia De nuestro Gohan Beast Vale Está ahí Está la cosa Si me pega Esquivo No No esquivo No esquivo No esquivo Si me pega No esquivo, eh Oh Bueno Vamos a El límite superado Que desbloquearlo Estaría bastante bien Madre mía Increíble, eh Increíble Me gustaría hacerle el cañón de hace especial Si le doy No le he dado No le he dado A ver si él me quiere A ver si él me quiere hacer alguna habilidad Si me hace alguna habilidad Tal vez Puedo hacerle el cañón de hace especial Y darle No le he dado Hola, qué falso Hola, qué falso, gente No le he dado No le he dado, eh Bueno, la cosa está reñida Pero con el modo bestia Con el modo bestia No vas a poder, Jiren Me estoy dejando, eh Con el modo bestia Jiren No puede Tenemos ahí nuestro personaje Modo Beas Nueva transformación Modo bestia Lógicamente Esto forma parte De mods No es un DLC Ni nada por el estilo ¿Vale? Forma parte Como digo De mods De modificaciones Así que nada, chicos Espero que os haya gustado El vídeo A mí me ha encantado Grabarlo Y grabarlo con vosotros Es increíble volver Y ver el apoyo Ver los likes Tenéis que seguirme En la cuenta de Instagram Haced un esfuerzo Y seguidme en Instagram Que lo tenéis en la descripción Vamos a ver si llegamos A los 10.000 en Instagram Además estoy subiendo Muchas fotos Que quiero que volvamos Otra vez a la carga Y se vienen directos De Dragon Ball Xenoverse 2 Se viene completar El Dragon Ball Z de Kakarot Se viene el Dragon Ball Legends Se vienen muchas cosas Así que atentos Activad la campanita Descuentos en Instant Gaming Si queréis subir mods Y cositas en Dragon Ball Xenoverse 2 Comprad el juego Y nada gente Muchas gracias por estar aquí Yo me despido Los Sianos Unidos Jamás serán vencidos Y hasta la próxima Sianos Chao, chao Chao, chao